en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después hizo un doctorado de Física también en la Universidad de Boston, terminando sus estudios doctorales, realizó una estancia postdoctoral de dos años en los laboratorios Cavendish de la Universidad de Cambridge. A finales del 95 se incorpora como investigadora social a lo que entonces se llamaba Laboratorio de Cárnavaca del Instituto de Física, que es el Instituto de Ciencias Físicas. ¿Ya tienes 25 años en el instituto? Apenas. Apenas. Su principal línea de investigación es Propiedades Estadísticas en Sistemas con una o muchas cabinatas aleatorias. Y bueno, entre otros premios y distinciones, ha recibido la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Exactas, así como el Premio a la Investigación en Ciencias Básicas, otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana. También recibió en 2006 el Premio Forte Lomnes, que es un reconocimiento que se entrega a lo mejor obra de investigación en el tema de dinámica no lineal y fenómenos cognitivos. Bueno, hoy nos viene a platicar de los estudios aplicados a la Estadística de Textos. Bienvenido y gracias, gracias por la participación. Salve, muchas gracias. Algunos ya han oído partes, o muchas partes de esto. Les pido una disculpa a los que ya conozcan este trabajo. Este trabajo se llevó a cabo con Diego Spicke, que ahora es el doctor Spicke, que está sentado detrás, Alfredo y yo. Básicamente todo el trabajo realmente lo hizo Diego. Entonces, cualquier duda, pregúntalo, le preguntan a él. En términos generales, voy a presentar los resultados que obtuvimos en el tema de análisis estadístico de textos. Mi impresión, en términos generales, es que no acabamos ninguno de los temas. Hay muchos temas que pueden continuarse, pero lo que sí es que en algún momento un estudiante tiene que acabar sus proyectos, pero estos proyectos pueden seguir mucho tiempo. Entonces, algunos de los temas se van a quedar así medio colgados. Diego y yo tenemos distintas motivaciones para estudiar análisis de textos. Yo voy a hablar de mi motivación, que surge de uno de mis cuantos favoritos de Borges, que se llama la Biblioteca de Babeli. Probablemente lo conozcan, pero lo que quiero llamar la atención es a lo que se refiere aquí de Borges. Borges dice que el universo, que otros llaman biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de garrerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercado por barandas bajísimas. Cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Y cada renglón de unas 80 letras de color negro. Los axiomas es que la biblioteca existe a eterno. Estas son las obsesiones de Borges, tus infinitos, etc. Segundo es que el número de símbolos ortográficos es 25. Y esa comprobación permitió, hace 300 años, formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Otros pensaron en criptografías. Incluso dice que hace 500 años el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos osas homogéneas, líneas homogéneas. Mostró su hallar un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que el guilish antes de un siglo pudo establecerse el idioma. Un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. Un bibliotecario redujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. O sea que todo lo que es dar o expresar en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, etc. No puedo combinar unos caracteres, estos, que la divina biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Un número N, así acabo el cuento, un número N de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición, ubico y perdurable sistema de galerías hexagonales. Pero biblioteca es palm o pirámide o cualquier otra cosa y las siete palabras que la definen tienen otro valor. ¿Tú, Camelés, estás segura de entender mi lenguaje? Entonces, Borges, lo que se refiere, si lo piensan, en muchos de estos casos es a la traducción y al asignarle sentido a una secuencia de símbolos. ¿Verdad? Esa es la retirada fundamental. O sea, muchas de estas conjeturas se refieren a traducciones. Y la traducción es una cosa muy extraña. Tenemos una secuencia de símbolos, ¿no? W, H, A, T, etc. Es una secuencia de símbolos, nada más. Es ordenada. Y esta es de un cuento muy bonito de Virginia Woolf. Y una traducción. Esta es otra secuencia de símbolos. Si vemos, no tiene nada que ver estas dos secuencias. Nada que ver. C, W, H, U, nada. O sea, si uno ve esta secuencia de símbolos fríamente y esta secuencia de símbolos fríamente pensaría que son dos secuencias independientes. Y sin embargo, dicen lo mismo. ¿Ok? Entonces, la traducción es esta cosa rara que podemos hacer ¿No? Con esta secuencia y la convertimos en esta tratando de que diga lo mismo. ¿Verdad? Visto desde la manera más fría posible. ¿No? Pero además hacen más cosas, Borges. Borges sugiere que también una secuencia que así, en un desastre de secuencia existen idiomas para los cuales esta secuencia es el principio de Movilick. ¿No? El problema es no sabemos cuál es el idioma pero él sugiere que que en la biblioteca aparecen estas secuencias en algún lado y que en algún idioma remoto o pretérito es el inicio de Movilick. Movilick. ¿No? Como se ve aquí en este traductor automático. ¿No? Y aún más a ver si es cierto aún más sugiere una conexión entre traducciones y criptografía. ¿Verdad? Y de hecho este señor Warren Weaver que fue el coautor de de Shannon y estuvo en el ah, se me fue el nombre Rockefeller Institute y es considerado el padre de la traducción automática sugiere que los problemas de traducción y los problemas de criptografía son básicamente lo mismo. Sugiere cuando uno ve un artículo en ruso dice ah, esto está en inglés pero en un código ¿Verdad? Con símbolos extraños y ahora voy a descodificar del ruso al inglés. ¿Ok? Este es un extracto de memorándum de traducción de la fundación donde él trabajaba y este era este es el tipo de cosas que a mí me entusiasmaban del tema de estudiar estos todos los idiomas. Además el asunto de las criptografías es muy divertido. Esta de aquí es una página de un documento que se llama el manuscrito Voynich que está escrito en un alfabeto desconocido en un idioma desconocido fue escrito a mano alrededor de principios del siglo XV Tiene muchos dibujitos muy extraños unos que parecen relacionarse con astronomía aquí hay señores bañándose ¿No? Otras tienen que ver con plantas y el hecho es que nadie sabe nadie sabe qué dice esto ¿No? El insisto el alfabeto estos símbolos ¿No? No corresponden a ningún alfabeto conocido y entonces tratar de identificar en qué lenguaje es y por lo tanto qué dice este manuscrito es es realmente difícil Uno puede de hecho preguntarle ¿Esto será un criptograma? O sea realmente y por lo tanto se podrá descodificar y pasar al español digamos o incluso es una toma de pelo eso es una de las posibilidades está la teoría de que esto es un inglés hoax ¿No? un engaño lo han hecho para aparentemente el rey Esrobolfo de Boreña pagó más o menos dos kilos de oro a la persona que le vendió este libro este y bueno pues pues hace unos meses haciendo un engaño y que te paguen dos kilos de oro o mejor es una buena buen incentivo para intentar tomar el pelo al rey de Boreña este manuscrito luego pasó por varias manos estuvo en el Vaticano y eventualmente lo compró Wilfredo Wilfred Boinich por eso se llama el manuscrito de Boinich que por más datos estaba casado con la hija de Bull el matemático de varianas booleanas ¿No? este que eran más revolucionarios checos y cuando él nunca lo pudo vender y ahora está en Yale me parece en la biblioteca de Yale ¿No? entonces este es uno de los aplicaciones divertidas además de las muchas otras que conocemos ¿No? decodificación y decodificación de textos y además uno puede uno cuenta con una transcripción al lenguaje al alfabeto normal de los símbolos de Boinich de manera que es fácil hacer un análisis el mismo tipo de análisis que hacemos para los idiomas es fácil hacerlo para este ok entonces algunas de las preguntas que queremos responder a nuestro estudio es si les dan esto ¿es un idioma? ¿es un lenguaje? ¿o no es un lenguaje? ¿no es la primera? ¿eso corresponde a algún lenguaje? ¿no? ¿o es un sinsentido como dicen en el idioma gibberish ¿verdad? ¿no? ¿hay alguna diferencia entre un lenguaje y un sinsentido total? ¿son diferentes estas series? ¿no? y si si hay diferencia y si determinamos que si es un lenguaje uno podría tratar de preguntar ¿qué dice esa cosa? ¿no? y preguntarse bueno ok no sé qué dice no voy a poder saber pero puedo preguntarme sin saber qué dice si esta secuencia de símbolos dice lo mismo que esta secuencia es una pregunta que resulta ser quizá un poco más fácil ¿no? en todo caso esa es parte de un cuento sueco y esta es la que me da Google Translate cuando agarras eso y lo pasas a gaélico ¿no? y este entonces si en este caso si entonces lo primero que uno quiere pensar es cómo se ve un lenguaje ¿no? o sea cuando ves una secuencia de símbolos ¿cómo sabes si esa secuencia de símbolos es una secuencia válida en un lenguaje consistente en un lenguaje natural ¿no? o no ¿ok? entonces estas son las preguntas que queremos bueno lo que yo quiero estudiar ¿ahí hay Aserí? no ¿este? ¿es el Aserí? parece el que está arriba es islandés es posible el de arriba obviamente es alemán muy bien este ¿no? no 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 lo vemos ¿no conoces este poema de Cummings? es un es el el principio de un poema de Cummings muy bonito pero bueno no importa ya no lo he traducido pero las secuencias son distintas las secuencias de símbolos son muy diferentes y sin embargo todos corresponden a idioma natural posiblemente los que digan de un lado ¿ok? entonces ¿cómo cómo se ha intentado responder estas preguntas? y la 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 respuesta lo que más se ha intentado hacer es pruebas estadísticas ¿no? entonces la estadística probable o sea la prueba estadística realmente más famosa en este tema es la ley de Cid bueno la ley de Cid le encontró este cuádate allá del siglo XX y lo que dice la ley de Cid es que si ordenas todas las palabras de de un texto grande o un corpus aunque este se lo aventó toda mano un conjunto de textos las ordenas de la más frecuente a la menos frecuente de manera que N es el rango ¿no? la más frecuente tiene rango 1 la siguiente más frecuente tiene rango 2 3 4 ¿no? les va poniendo los rangos de las palabras entonces resulta que las frecuencias con las que aparecen en un texto ¿no? son están relacionadas con el rango a través de una ley de potencia ¿no? entonces esta es la la ley de Cid ¿no? que relaciona el rango de la palabra con la frecuencia con la que aparece y lo que es increíble ¿no? realmente increíble es que esta ley se satisface para todos los lenguajes naturales ¿no? y leyes de Cid y universalidad como esta son los ingredientes típicos para emocionar a los físicos y en particular a la gente que hace física estadística todo hace lo mismo si ah y además es una ley de potencias ¿la potencia es la misma o son todos este es sabes este es todo no todos que son 30 idiomas por ahí ¿no? de de wikipedia y uno puede decir esa no es una ley de potencia no estoy de acuerdo no pero no está tan mal ¿no? tiene una buena parte que es ya sé que hay una clara tendencia diría François ¿no? pero bueno las cosas son lo que son esta es esto es son los datos reales esta es la gráfica del logaritmo de frecuencia low-low ¿no? contra logaritmo de rango y si fuera una ley de potencia sería una línea recta y efectivamente acá para los rangos muy altos hay una desviación pero un buen tramo es razonablemente recto para todos estos idiomas ahí está Esperanto que es un idioma artificial el latín que es un idioma ya muy en desuso el hebreo el croata ¿cuál es más? ¿este perrezo? de nuevo eso Acerino está chido ok crocista Uzbekistán ok entonces si bien no es una ley de potencias perfectas mucho menos si es sorprendente la universalidad ¿no? ¿sí? ¿si alargas los lenguajes que tienen símbolos como japonés ¿los símbolos siguen también? no es difícil el chino es difícil aquí es muy importante que podamos identificar palabras las palabras se han separado por espacios y en esos lenguajes no la verdad es que no sí pero si lo han medido para los también no sé cómo hacen ellos la palabra sí bueno los artículos son normalizados los determinativos pero en muchos idiomas son fíjidos como el sueco exacto increíble ¿no? pero no hay artículos en nuestras palabras son terminaciones exacto sí y sin embargo caen ahí ¿dónde están? ¿el sueco? no, no ¿dónde está el algo? están aquí ahí están y un idioma que no tenga artículos pues tendrá otras cosas ahí por ejemplo no tiene bueno ahí están ahí están en el programa de Mentor ahí están en Miki Commons ahí están todas y ahorita creo que vamos a contestar tu pregunta tengo una pregunta ¿tú sabes si se ha probado por ejemplo sobre el lineal A de Creta donde se conoce el alfabeto que es el mismo que B pero no sé si se conoce el libro no sé la verdad sí pero sí hay un artículo que sí el lineal A y el lineal B de Creta siguen la diversidad y de hecho otros idiomas que tampoco han podido cifrar como la usa de Pascua también entonces se le atribuye muchísimos idiomas diálogos también entonces claro que esto es muy emocionante entonces lo que lo que lo primero que hizo Diego a lo mejor debería estar aquí ¿no? por el miedo es pregúntenle a él allá está es checar la raíz de cif ¿no? en distintos en distintos textos ¿no? este azul es 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 bueno logaritmo de frecuencia contra la raíz de un rango para el Quijote el rojo es Dorian Gray ¿no? y y el verde es la no es tan bueno el dinero pero el verde es Voynich ¿no? y durante mucho tiempo se pensó que este tipo de gráfica era un buen argumento en contra de la hipótesis de que el Voynich era inventado en un idioma de símbolos al azar ¿no? porque decía ¿qué tipo de genio se necesita para poner las palabras con las frecuencias a ver ¿no? en cambio si si esto es un una característica de un lenguaje natural este pues entonces está escrito en un lenguaje entonces lo que hicimos pues y bueno vamos a a checar esto entonces lo que hicimos eh creo si no me recuerdo el Dorian Gray en ruso no sé por qué pero no tengo el dinero agarro y se quitan todos los espacios ¿no? ya no tienes espacio y luego metemos espacios al azar de manera que haya esencialmente el mismo número de palabras ¿cuál es la idea de eso? la idea de eso es que las letras en un idioma no son independientes una de otra nunca aparecen o casi nunca aparecen me van a encontrar pronto ejemplos siete c's o o una una línea con catorce vocales o cosas impronunciables como jkzmdl ¿no? de hecho la pronunciabilidad y las reglas de ortografía inducen una correlación en las letras entonces lo que habíamos esperábamos es que quitamos los espacios las relaciones entre letras más o menos se conservan ponemos espacios al azar y tenemos una cosa que tiene las correlaciones entre letras razonables pero ya no dice nada ya no es un un texto ¿no? y ah ah es esa entonces es la negra ok entonces a lo mejor eso explica por qué la lo mismo si tienen artículos o no tienen artículos esta no tiene artículos tampoco esta es un es un espaciamiento aleatorio del texto ¿no? y sigue razonablemente bien la ley de SID aunque no tenga los artículos ¿no? entonces en cierto sentido si esta es una propiedad universal pero quizás es demasiado universal realmente a lo mejor todas las cosas decentes o indecentes satisfacen la ley de SID y no es como se esperaba a lo relacionado a los idiomas naturales yo sé que esto no demuestra nada ¿no? pero digamos si no hay una manera clara en estos son textos relativamente cortos comparados con los de Wikipedia Wikipedia son muy grandes pero de estos sistemas cortos realmente nadie diría que esto es significativamente distinto de los demás ¿no? ¿sí? ¿y si eres más regresivo con la aleatorización y haces primero aleatorizados de los carteles y luego alzarlos ok bueno aquí está la respuesta de hecho SID cuando propuso la cuando describió la ley de SID dice que que esa surge la necesidad de transmitir información con un mínimo esfuerzo con un mínimo esfuerzo eso es lo que propone SID Mandelbrot básicamente propone lo mismo dice que surge de la optimización de la transmisión de información pero que SID no sabía nada esto sale en el artículo de Mandelbrot SID's exposition was not based in the least on any serious linguistic theory ¿no? más o menos al mismo tiempo alguien que estaba en totales acuerdos de George Miller publica un artículo en donde dice se llama los efectos de silencios intermitentes y dice que parecería que la ley de SID puede ser derivada de suposiciones simples que no involucran forzar nuestra credibilidad ¿no? a menos de que meter espacios al azar les parezca increíble sin apelar a mínimo esfuerzo mínimo costo máxima de información o cualquier rama de ese cálculo de variaciones ¿no? esto lo hizo que es básicamente poner las letras al azar con espacios esto es lo que propuso Miller en 57 los físicos que nunca leemos las revistas de psicología ¿no? muchos años más tarde este es en el 92 Wendtian Lee dice ¡ah! miren los textos aleatorios se portan como la legacy ¿no? más o menos a pesar de esto y muchos otros trabajos ¿no? entonces a pesar de que esa explicación seguramente es la más sencilla ¿no? es decir bueno todos las secuencias aleatorias más o menos satisfacen la misma ley ¿no? mucha gente aún este está en 2003 este está en 2010 siguen buscando explicaciones ¿no? de mínimo esfuerzo y acá tratando de decir no es verdad si están al azar no son realmente la ley de SIF y este es un tema que continúa ¿ok? entonces es un tema muy bonito y que bueno a mí empieza a parecer que la ley de SIF es un poquito demasiado universal ¿qué más? otra cosa que se hace con frecuencia en textos se llama la red de concurrencia o red de adyacencia a ver qué es qué es eso uno considera un texto ¿verdad? es un poema de Asunción Silva que es colombiano ¿sí? ¿verdad? y entonces lo que uno hace es pone aquí está una noche una noche toda llena de perfumes de murmullos y de música de alas una noche etcétera ¿no? pone todas las palabras o cada una de las palabras ¿no? cada una de las palabras del vocabulario digamos ahí está ¿no? una noche ¿no? una noche toda llena de etcétera ahí está y haces una línea conectando palabras que siguen una detrás de la otra ¿ok? entonces ahí está una noche una noche lo dice dos veces porque está ahí otra de la línea ¿no? toda llena ya así se ve cuando acaba ¿ok? ¿verdad? y entonces convertiste ese texto ¿verdad? en una red compleja que de alguna manera podrías pensar como el mapa del texto ¿no? en las palabras ¿no? ¿para qué quieres hacer eso? bueno pues porque hay un montón de herramientas ¿no? que sirven para describir redes y que a lo mejor nos podrían servir para describir textos ¿verdad? al pasar un texto a una red y ahora usar la teoría de redes para ver qué van a ver y además tal para que tengas una red que fuera el Quijote otra red que fuera no sé si era en el Soledad ¿no? el Principito yo que sé ¿no? y que y que se estudia codificado en esta en una ¿no? entonces ok hay muchas cosas que se pueden estudiar en redes la más clásica lo más típico es estudiar la distribución de de grados ¿no? el grado o sea cada uno de estos puntos se llama un nodo ¿no? y el grado es el número de enlaces que salen del nodo ¿ok? ese se llama el grado del nodo ¿no? entonces esta por ejemplo tiene grado 4 noche es interesante porque tiene grado 3 ¿no? ¿sí? y ¿eh? noche tiene 4 porque cuentas dos veces pero aquí estamos contando una vez nada más los o sea no tiene peso por repetición porque las herramientas para descripción de redes con enlaces con peso son muchísimo más complicadas y menos transparentes e intuitivas y por eso no lo hice nada más ¿no? entonces vamos a ver la distribución de grados de la red ¿no? y otra vez ahora esta es la distribución de grados de la red de concurrencia en el Quijote y es muy interesante varias cosas una es otra vez es una muy esta es mucho mejor ley de potencias ¿no? es una línea recta como para llamar a casa eh solo hay desviaciones ¿no? que son muy interesantes en los números impares vasos ¿no? esto es 1 3 5 7 ya para el 9 no se nota ¿ok? lo demás los pares y los impares altos caen muy bien sobre la red de potencia ah jijo pero ok eso está padre ¿no? entonces ¿qué hicimos? ya ya curados de espanto ¿no? si ocurre eh dijimos ok vamos ahora a agarrar el Quijote y sin romper las palabras nos vamos a a a barajear ¿no? vamos a hacer shuffles todas las palabras de manera que sin perder su naturaleza bueno y por lo tanto su frecuencia de nuevo quedan en una secuencia eh que no dice nada ¿no? 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 De hecho lo único que tiene en común las rojas y las negras es la distribución de rango frecuente ¿no? es lo único que tiene en común porque es son las mismas palabras pero pero eh barajeadas y vemos que tienen entonces esencialmente la misma exactamente el mismo comportamiento con la misma pendiente ¿no? si algo si en algún lado se separa son en las impares bajas ¿no? pero ahorita hay como tres líneas si bueno son dos dos cirugías son los pares estos son los pares pero los impares que son los impares negros y los impares rojos ¿si? es que es atón ok está bien está bien entonces estos son los impares verdes no necesito ok otro ejemplo igual ¿no? Moby Dick pasa lo mismo ¿no? ahí está la línea recta con la misma pendiente que antes ¿no? la separación de los impares bajos ¿no? y de nuevo la versión barajeada la misma pendiente la misma separación de los impares bajos de una a otra ¿no? y entonces una vez más esta distribución es un poquito más universal de lo que nos gustaría ¿no? y además parece ser exactamente la misma ley universal que vale decir porque lo único que tienen en común estos dos o sea no tienen nada en común ni la red de concurrencia ni nada lo único que tienen en común estos dos es la distribución y entonces de nuevo pues así con ching bueno no ¿no? ¿y esta separación impares y impares tienes en común? sí imagínate una palabra que aparece dos veces para tener grado 3 ¿no? o sea lo más normal lo más fácil es que tenga grado 4 ¿verdad? que la palabra que la antecede y la que viene después sean cuatro palabras distintas para que sea grado 3 dos de ellas tienen que coincidir ¿verdad? la hoja blanca y la hoja negra o sea hoja tendría grado 3 porque la coincide en ambos ¿sí? y esa es la razón por la que son un poquito menos probables los ¿no? estas son la distribución cumulativa que es la manera de demostrarla como íntegras de menos infinito acá ¿verdad? se quita mucho ruido y se ve que son distribuciones que son al menos muy bien aproximadas por series de potencia acá está para un montón de idiomas acá está para ¿no? la negra es para los textos aleatorizados ¿no? entonces de nuevo insisto que la la es una relación un poquito demasiado 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 universal otra ley implírica que es muy divertida es la ley de Kipser que nos relaciona el vocabulario de un texto cuántas palabras distintas tiene un texto como función del número de palabras consideradas en un texto ¿no? y lo que son dos personas no es materna y paterna pero lo que ya se notaron es que en una buena aproximación el vocabulario crece como una potencia del número de palabras en el texto ¿ok? y podemos checar ¿no? entonces acá está el logaritmo vocabulario contra el logaritmo del número de palabras consideradas en secuencia ¿no? para si moviditos fuertes literales favor y ok otra vez uno parecía he visto líneas rectas mejores si cierto si cierto pero es lo que es estos son los datos de verdad no podemos hacer y son razonablemente es una buena aproximación decir es una ¿no? perdón estamos hablando de texto escrito porque en texto hablado también hay comparaciones ayer ha comparado el lenguaje de Trump con el lenguaje de Obama ok parece que tiene un nivel de primario es como Bach y reggaetón ok no es muchísimo lenguaje hablado porque es mucho más fácil hacer las cosas tienes ahí la secuencia ok este entonces este ya es nomás Movilick se ve padre así ¿no? y otra vez cerramos quitamos todos los espacios metimos espacios al azar ¿no? a ver como se ve y es esa de hecho si algo habría que ver por qué Movilick se separa de la es una de potencia básicamente disculpa hay una sola palabra que aparece una sola vez es la palabra de hecho acá pregúntale no sé por qué este esta escala se debe multiplicar por 100 no sé por qué lo hizo así Diego así lo hizo entonces esta en realidad es aquí es 100 ok o sea el número de palabras es aquí es 100 ok pero este es 100 solo texto entonces es un tramo de texto lo que te haces si vas avanzando cuando tomas esta en principio hasta entonces cuantas palabras consideraste 100 digamos el primer párrafo cuantas palabras distintas aparecieron no sé 23 no estoy inventando números y van creciendo siempre van a aumentar o quedarse igual el número de palabras distintas pero típicamente crecen con el número de palabras consideradas ok entonces otra vez es demasiado universal me parece a mi hay más hay más más propiedades de las redes que la distribución de rangos una de las propiedades es lo que se llama el coeficiente de agrupamiento o el clustering que básicamente nos dice que si un nodo tiene digamos K o sea K vecino está conectado conectado con otros nodos y cuentas cuantos cuantos de esos vecinos están conectados entre sí ok entonces básicamente esto de acá arriba es el número de triángulos que hay en torno a un nodo ¿de acuerdo? por si estás conectado con digamos dos palabras y esas están conectadas entre sí se forma un triángulo ¿no? ok dividido entre el número total de triángulos posibles con tus nodos ¿no? entonces esto de alguna manera dice bueno pues si pensamos en redes de amistad ¿cuántos de tus amigos son amigos entre sí? ok eso es básicamente como fue introducido esta de coeficiente en redes de amistades o cuántos de tus colaboradores colaboran entre sí ¿verdad? ese tipo de cosas que mide esta cantidad ¿no? ok entonces look eh pues voy a enseñar una gráfica de aquí aquí lo que graficamos es ¿cuánto vale el coeficiente de de cluster infrastructure ¿no? que puede valer cero si ninguno de tus de tus vecinos están conectados entre sí ¿no? hasta uno en donde todas las posibles conexiones entre tus vecinos existen ¿ok? y aquí está la densidad número de nodos ¿no? la fracción de nodos que encontramos con este coeficiente ¿no? con este coeficiente con este ¿de acuerdo? entonces y estas curvas son para distintos signos ¿no? este de acá es aquí y acá es el turco este de acá Bernardo bueno ¿no? entonces lo que lo que nos gustó de esta esta gráfica es que al menos con los textos que vimos parecen separarse y no tener traslate ¿no? es el turco digamos con el tampoco sé el inglés ¿no? ¿ok? o este de acá que es el ruso no se traslapaba con los demás pero a lo mejor esto estos datos no eran universales entre idiomas ¿no? a lo mejor no eran universales entonces lo que lo que hicimos agarramos diez textos en cada uno de los idiomas hicimos unos scatter plots en la fracción de nodos que tienen perficiente de agregación uno y la fracción de nodos que tienen coeficiente cero ¿no? entonces cada uno de estos puntos es un libro es un texto ¿ok? entonces vemos que efectivamente se forman nubes galaxias dicen algunos ¿no? de puntos si hay traslapes por ejemplo acá resulta el español es este azul ¿no? este anaranjérito francés no es tan raro que haya traslapes entre esos dos quizás es más raro que el alemán al de aquí ¿no? ¿no? el islandés el islandés es este también ¿verdad? ¿sí? ¿no? hicimos la secuencia de o sea como de siempre juntar quitar todos los espacios y volver a meter los espacios al azar esos son los que llamamos aleatorios ¿no? y son estos de acá y tampoco hay traslapes ¿no? esto parece realmente como distinguir estos aleatorios y algunos de los sistemas ¿no? entonces bueno a falta de algo mejor lo que hicimos es ajustamos distribuciones gaussianas bivariadas son muy fáciles de ajustar aquí ¿no? y fuimos por más libros ¿ok? fuimos por más libros y la idea era ok vamos a a ver eh un libro nuevo va a caer en algún lugar de este espacio y podemos ver cuál es la verosimilitud de que corresponda a un idioma u otro ¿verdad? ¿sí? entonces si cae si cae aquí lo más probable sería que fuera ruso el que cae acá lo más probable es que sea turco si cae acá pues vamos a tener que decidir ¿no? entonces lo que hicimos ahí está ¿no? por ejemplo pusimos eh Movidic en español ¿no? y la verosimilitud de que los 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 coordenadas que correspondían a Movidic eh en español correspondían al idioma español fue de 10 en español pero 125 en francés entonces no funcionó pero bueno expresino porque es lo que me salió ¿no? el alemán está cerca del español y esta prueba hubiera dicho que lo más probable es que este texto estuviera en francés luego 20.000 lenguas de viajes submarinos también en español ¿no? aquí sí el método funcionó muy bien ¿no? la verosimilitud es 250 y esto es francés es grande también pero no le llega alemán ¿no? esto eh 20 años más tarde en inglés ¿no? es fácilmente todos los demás son básicamente despreciables Bram Stoker en inglés tiene 65 contra nada voltea en francés ahora ahora la riega al revés ahora voltea en francés porque está en español ¿no? francés y español siguen siendo los más parecidas los demás están descartados pero bueno está bien dime sí ya veo si mi punto la definís si más con los con los con los con los con los con los y aquí tú aplicas tú ves en el mismo espacio de un otro libro y tú ves al respecto de cada de estas gaussianas es correcto ¿no? y los números estos salen así de grandes porque para hacer probabilidad habría que multiplicar por dx cuadrada ¿no? y pues pueden lo que importa es cuando el valor es relativo ¿no? los valores ¿sí? y el hecho de que cuando se confunde esto en una lengua romántica ¿es un parcial like? yo diría que es un parcial like y no con alemanes bueno este y este si se parecían mucho a aleman y español ¿no? dos confusiones y la más fuerte fue la lengua romántica sí hasta ahora pero también otras cosas que se debería hacer es extender esto mucho ¿verdad? porque hay muchas más lenguas que se pueden hacer estos son un poquito ¿sí? son ocho donde está el italiano en ese caso y en algunos otros hubo puros indoeuropeos o acaso además de turco no son efectivamente todos son indoeuropeos excepto el turco porque no es tan fácil aparentemente conseguir suficientemente o sea conseguir textos suficientemente ladros para poder hacer lo que sí creo que podría ser de interés checar cómo cambia si usas un texto original en el idioma o del mismo texto en la traducción claro 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 sí efectivamente hay un montón de cosas que podríamos hacer ¿no? ver este tipo de medidas en traducciones o incluso en transliteraciones o cómo varían el tiempo ¿verdad? porque porque los textos y la autografía y la gramática todo cambia en el tiempo y eso podría también ok lo que es interesante ese punto de ahí es el boinique ¿no? ok y nos da checo es lo más probable y latín y está interesante esperando que Rodolfo de Bohemia estaba en Praga ¿verdad? y eso es lo que no hubo tampoco esto salió el checo y cualquier cura sabía latín y todo salió latín entonces bueno eso es lo que salió no podemos decir más ¿no? ok ¿qué hay del significado de los textos? ¿podemos decir algo del significado de los textos? entonces la primera pregunta es ¿en este contexto qué significa significado de los textos? obviamente no vamos a poder encontrar algoritmos que lean o interpreten y se emocionen con más o menos ¿verdad? entonces ¿cómo vamos a medir ese significado? se da fuerzas que necesites conocer todos los idiomas incluso el dialecto samoyado lituano del guaraní con inflexiones del árabe clásico que aparecieron en tanto de bocas ¿no? entonces ¿cómo medimos significados? y una de las posibilidades es identificando palabras clave ¿no? no es una idea muy original ¿no? de hecho así fue aunque es mucho más complicado de lo que yo podría explicarles pero básicamente esa fue la llave para la piedra Rosetta y se usa todavía mucho en 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 los sistemas de en la red para para identificar uno uno escribe voy de viaje a Madrid y te llaman un montón de anuncios de vuelos están haciendo identificación de palabras clave en tus correos ¿no? entonces ahora hay que definir que es una palabra clave ok esta es una definición muy utilizada en 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 la red que es el term frequency inverse document frequency ¿no? tf idf que se calcula ¿no? tf es el número de veces que aparece un término en un documento ¿no? entonces 100 200 o 1 ¿no? el idf es lo que el inverse document frequency lo que se usa comúnmente es el logaritmo de el número de textos en que aparece el término ¿no? con sobre el número total de documentos de tu cuerpo ¿no? si tu término aparece en todos los documentos pues no es una palabra clave aparece en todos lados ¿no? no es una palabra interesante y este cociente es 1 logaritmo es 0 y entonces se le da un peso de 0 a una palabra que aparece en todos los documentos si aparece en pocos documentos pero muchas veces esa palabra puede ser interesante ¿no? entonces si aparece en pocos este logaritmo es bueno con el signo mayor es positivo ¿no? directamente es 0 y el hecho de que además aparezca muchas veces pues lo hace crecer ¿no? entonces esta calificación la idea es que identifique las palabras claras ¿sí? variantes de estos se usan mucho en el pueblo ¿no? pero el problema es que nosotros tenemos un texto no una colección de textos no queremos saber el significado de una colección de 20 textos queremos saber qué significa cada texto ¿no? entonces lo que hacemos es convertirnos un texto en un corpus partiéndolo en capítulos ¿no? y usamos una variante del TF y DF que es está aquí definida ¿no? que es la frecuencia de la palabra ahora ahora llamé W perdón ¿no? y aquí lo que vemos es el logaritmo del número de capítulos en que aparece la palabra sobre el número de capítulos en que aparecería el número promedio de capítulos que no se aparecería si la palabra la colocas al azar ¿ok? la idea aquí era decir las palabras claves son las que aparecen mucho y no están al azar ¿no? eso era lo que esperábamos que pasara ¿no? esta se puede calcular es una de la tosa pero ahí está ¿no? otra ventaja que tiene esta fórmula es que descarta inmediatamente las palabras que aparecen solo una vez llaman hapax legomena y esas palabras no pueden ser palabras claves porque solo aparecen una vez no hay manera que sepas que significa una palabra que solo aparece como ¿no? y resulta que el 40% del vocabulario de casi cualquier obra son hapax ¿vale? muchísimos entonces es bueno no tener que fijarte en las hapax ¿no? ¿vale? y lo que pasa es que el número de cajas en las que aparece un hapax es 1 y si la frecuencia es 1 m es 1 y ya desaparece entonces no puede ser ¿verdad? y esta es la cantidad que proponemos para estudiar ¿cuáles son? identificar cuáles son las palabras claves digamos digamos que ya lo hicimos ya identificamos las palabras clave ¿no? ¿qué hacemos con ellas? entonces aquí está por ejemplo esta de aquí a acá es el origen de las especies ¿no? con todas las palabras también blanco que no las vamos a poner y las líneas negras es donde aparece la palabra islas ¿no? aquí las líneas negras es donde aparece la palabra instintos y aquí es donde aparece sin embargo ¿ok? entonces vemos que esta está si quieren de alguna manera distribuida más homogéneamente que esta hay espacios grandes donde no aparece ¿no? y luego después aparece muchas veces ¿de acuerdo? y el plan es convertir este tipo de gráficas en un código de barras ¿ok? es decir ¡ajá! ¿no? este código de barras o este código de barras va a describir de manera única digamos ah ¿y la palabra evolución? no lo no sé pero no sé si usted ahí siquiera no tiene razón esto esto he sacado de un artículo de unos colegas aquí encima ok entonces un código de barras y una cosa padre es que si realmente la tienes una palabra clave ¿no? la palabra él o la o qué ¿no? se usa diferente en distintos idiomas claro porque tenemos distintas redacciones etcétera pero una palabra clave que es clave ¿no? debe ser clave en inglés o en español o ¿no? entonces este es el código de barras de la palabra zorro en distintas traducciones del principito ¿no? y esos son igualitos ¿no? o sea realmente zorro es una palabra importante en el principito la palabra él o la no pero zorro sí es importante y más o menos la idea es que si tú andas por la calle y te encuentras un texto que una palabra en un idioma que no conoces pero una de sus palabras coincide con este código de barras cien o sea con probabilidad uno ese texto que no conoces es el principio ¿no? o sea ¿no? este es escudero en en el Quijote entre en español y en frances ¿no? y cuando ve ahí están estas dos y estas cuatro y en la pancha son claramente son muy parecidas lo que hicimos fue medir la correlación entre estas dos gráficas ¿no? con la idea de que no solo eh o sea identificamos las palabras claves en distintas traducciones medimos las correlaciones las de más alta correlación probablemente incluso sea la misma palabra una traducción una de otra ¿no? entonces esta es las cien palabras bueno dieciocho de las cien palabras más importantes en el Quijote y eh en francés y en español y acá están los los coeficientes de correlación ¿no? y y la identificación de palabras es realmente muy buena ¿dónde se equivocan? aquí se equivocan porque Don Quijote siempre vienen juntas ¿verdad? casi siempre vienen juntas entonces claro que hay una correlación muy alta entre la palabra Don en español y Quijote en francés espada este está bien ¿no? ok son las palabras que tienen códigos de barras parecidas ¿no? esto es lo mismo pero van a pagar este 20.000 lenguas ¿no? y también también se equivoca en Capitán Nemo ¿no? aquí Nemo Capitán Capitán Nemo ¿no? ok y y bueno entonces esto de alguna manera claro que aquí lo hacemos con trampa porque sabemos suficientes de en español y en inglés para decir si son la menor palabra ¿no? pero ahora sería para poder hacer esto con idiomas que no conocemos y tratar de identificar y traducir y bueno pues hay mucho más que se puede lograr todavía no estamos ni cerca de consultar las conjeturas de Bojes pero está bien ahí muy bien ¿no? gracias